hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal vamos a continuar con este emplazo de pokemon versión amarilla o pokemon amarillo y pues este pues estaba pensando lo antes de hacerlo saben chicos es una cuestión realmente me gustaría saben hacerlo con los mismos pokemon de ash o sea llevarla seguro sólo atrapar los que haya atrapó pero o sea me va a ir muy mal al principio porque tenemos que luchar contra brook y solamente creo que en ese momento vamos a llevar solamente unos tres nada más y creo que solamente alguno de ellos va a ser poco bastante o sea que lo va como se va a parar de frente a todos los pokemon es tipo piedra que tiene brook y una de las cosas que yo he decidido saben chicos es que o sea vamos a atrapar pokemon los que podamos pero o sea en todo lo que es el transcurso del juego vamos a recibir los pokemon que recibió estamos hablando de polvasaur, squattle, perdón este chamander, pichotto si lo podemos atrapar y caterpie que pues ustedes acuerdan que evolucionó hasta butterfly y pues lo dejó irash por con su una viejita o sea con una una butterfly hembra y este snorlax que ustedes acuerdan que encontramos allá tumbado y que tenemos que soplar una flauta tenemos que tenemos que tocar una flauta y que más que más este que otro pokemon prime que creo que lo encontramos en los últimos en las últimas ciudades también y pero bueno como les digo si nos tomamos ese punto pues nos va a ir recontra madres al principio así que lo que vamos a hacer siempre vamos a atrapar los pokemon que podamos y luego pues este y luego pues vamos a ver si al final podemos dejar solamente el equipo exactamente que lleva ash una de las cosas que sí me gustaría que me dijeran ustedes es qué les parece si los si los evolucionamos solamente evolucionamos como ash los tenía por ejemplo caterpie que obviamente lo evolucionó a waterfree y en este caso creo charizard que también lo evolucionó a perdón a chamander que lo evolucionó a charizard y creo que el otro es kingler con krabby krabby lo atrapó allá por tendremos que ir a buscarlo allá por donde estaba éste está este bueno no me acuerdo cómo que se llama el que hace toda la cuestión de de la transferencia pokemon el que inventó la transferencia pokemon no me acuerdo cómo se llama esa persona que está como atrapado en un en una especie de como traje de kabuto pero bueno eso lo vamos a ver después así que por favor solamente déjenme ese comentario a ver qué le cómo lo podemos llevar si los evolucionamos de todas maneras a todos o simplemente evolucionamos lo que los que hace evolucionó en su en su tiempo ven acá esto ya lo agarré saben aquí había una posición solamente te acercaba así presionaba botón a y te parecía este una te parecía una posición ahí o escondida hablando ya terminando de hacer eso y explicando todo pues tendremos que ir acá donde está la está como dice en la liga pokemon o donde vamos a luchar con la liga pokemon si podemos si pasamos más adelante no va a parecer gary pero por el momento necesitamos más pokemon para hacerle frente entonces en este momento yo voy a luchar con algunos y voy a ver cuáles atrapo uno de los que a mí me gustan es este nidorin perdón nidoran macho que evoluciona nidorino y después a nido así que voy a atrapar ese creo que aquí también está manky pero creo que ese no lo no lo voy a atrapar el que quiero atrapar es este nidoran hay uno de versión de versión 4 que encontras acá versión 4 perdón nivel 4 y creo que si nos aparece pues que bien pues este es una hembra ven aquí está el nivel nidoran de nivel 4 ojalá que lo podamos atrapar creo que eso es lo más que le voy a dejar porque vamos a ver vamos a utilizar látigo creo que el látigo baja la defensa ya con esto vamos a utilizar objetos tenemos acá porque bola bueno vamos a presionar botón botón a y flechita abajo para que ahí está se atrapó me han dicho varios que hacer esto de presionar botón abajo con botón perdón flecha abajo con botón a no sirve de nada hacerlo cuando estás atrapando uno vamos a ponerle que no para que no le pongamos ningún mote vamos a recuperarlo yo no sé saben pero yo siempre he hecho ese ese esa jugarreta como le digo yo este presionar esos botones cuando lo has atrapado o mejor dicho cuando se está en el momento de atraparlo y que no se salga entonces yo hago esto y yo siento que me funciona no sé realmente si esto realmente funciona otro he visto que lo que hacen es presionarlo tenerlo apretado pero yo pues presiono bastantes veces los botones para que como dicen es algo mejor pero me ha funcionado yo siento que me funciona ya haciendo esto tendremos que mejorar por lo menos nuestros pokémon y esto es una tarea ardua que nos va a llevar tiempo y ustedes se pueden aburrir así que yo voy a hacer un corte solamente para subir unos pocos niveles a los pokémon y este y que todavía no se aburra y bien chicos ya tengo bueno y como vieron ya conseguí un nidoran está nivel 8 igual que pikachu y ahora sí vamos a continuar con lo demás de la historia llevo primero a nidoran ojalá que no aparezca un pokémon todavía ahí está no apareció ninguno esto no sé por qué lo ponen acá pero aquí encontramos a gary ahí está y se cari y ash vas a la liga pokémon olvídalo seguro que no tienes ninguna medalla el guardia no te dejará pasar dime ya son más fuertes tu pokémon pues obviamente te reta de una sola vez creo que lleva ya dos creo que es un vamos a ver cuál es es un spiro está bien está nivel 9 no jodas voy a tener que cambiar porque por lo menos este es el tipo volador y creo que el eléctrico le hace un buen daño súper efectivo no jodas no es efectivo para más o sea que si le hubiera dado nidoran ya le hubiera palmado la primera ahora tenemos a ese desmayó tenemos un nidoran cada quien gana sus puntitos lo utilizaría y vamos a ver si podemos cambiar vamos a cambiar por nidoran vamos a ver si puede hacer algo yo creo que este está bastante como dicen bien alimentado pero vamos a hacer las pruebas vamos a ver si y no jodas no jodas me cambió se me olvidó que no era esto lo que quería hacer está a nivel 8 vamos a ver si lo puedo con coordenadas no jodas dame dame tiempo de atacar dame tiempo de atacar no no te me tires de una sola vez ah falló que bien con uno más y se va no jodas no jodas aguanta aguanta a duras penas a duras penas y ahí está que bien le ganamos a vivir con nidoran de 157 puntos ha subido de una sola vez a 10 esto se cita chivísimo dos niveles de un solo bombazo y si tuviste mucha suerte has ganado 280 pokemoneras que gallos de mierda esta noche bueno esto siempre va a ser dice aquí dicen que los entrenadores de la liga pokemon son muy fuertes tengo que buscar una forma de vencerles deja de perder el tiempo y muévete y está bravo para más bueno por ejemplo nosotros podemos ir a ver acá pero obviamente como les digo no nos va a dejar pasar así que mejor irnos por donde venimos ojalá que no aparezca un pokemon que bien no sé cuánto tiempo llevamos haciendo esto porque como les digo yo pues grabo unas o sea grabo incluso los que o sea no grabo estas partes mejor los corto para que no estar comienzan grabando cosas innecesarias que es este subir de nivel subir de nivel estos dos pokemon y lo demás pues bien entonces vamos a ir al no sé que trono aquí atrás no creo que me estén asustando pero nos vamos ya que hicimos esto van a ver que podemos pasar por acá ya el señor ya está parado dice ah ah dice después de tomarte mi café me tomarme mi café me siento genial puedes pasar siento haber sido tan rudo contigo veo que estás usando un pokédex para disculparme te enseñaré cómo capturar pokemon obviamente ya lo hice y creo que va a ser lo mismo que creo que va a ser lo mismo que igualmente de el profesor el profesor ya nos había enseñado cómo atrapar eh se le escapó si serás animal no me enseñaste nada esto no funciona debo de estar perdiendo mi toque mágico además me he quedado sin pokebolas debo comprar algunas en la tienda en pokemon ay se va no no me había fijado que se iba bueno no a ver a ver que para qué vamos a buscar vamos a hablar con esta chiquita entonces cuando voy de compras a la ciudad plateada tomo el minuoso camino del bosque verde ah si el bosque verde ahí es donde tenemos que ir aquí está donde está oh ahí está este este gimnasio pokemon está siempre cerrado me pregunto quién será su líder este líder creo que son de los del o sea del como es el equipo rock el mero jefazo el vuelve una de mis canciones preferidas de este juego dice ruta 2 ciudad verde ciudad plateada ciudad plateada creo que es la que dejamos atrás creo que sí aquí en esta parte necesitamos el poder de corte para poder pasar por acá podemos aquí encontrar algún pichi pero vamos a vamos a capturar primero algún catarpeak creo que aquí lo vamos a encontrar vamos a hablar con este chico dice tienes que revisar todo a fondo si quieres conseguir nuevos tipos de pokemon busca otros tipos de de otros de fuera de bosque va y ahora está contento pikachu vamos a hablar con esta chiquita que está aquí escondida dice piensas ir al bosque verde ten cuidado es un auténtico laberinto si necesitamos aquí repelente porque o sea nos van a salir un montón de pokemon este nos va a querer nos va a o sea nos va a pedir un reto un enfrentamiento un combate algo que les quiero decir cuando atrapemos el catarpeak porque vamos a tener que atapar el catarpeak aquí vamos a encontrar a metapod pero yo no les no les sugiero que lo atrapen porque metapod no tiene el poder o mejor dicho el ataque placaje solamente tiene defensa creo y este y como vas a hacer para que para que ataque pues no puedes hacer nada es mejor atapar un catarpeak e ir como dicen subiendo niveles con él porque cuando evolucione a metapod va a tener va a tener el ataque de placaje pero si lo atrapas como metapod pues no vamos a hablar con él y lo recupero a veces vine aquí con unos amigos van a busca de peleas de pokemon o si los recuperé pero vamos a ir a buscarlos creo que aquí hay una chica no mejor vamos desde aquí afuera a ver si me ve tengo que estar más cerca oh no no hola tienes un pikachu lo vendo no no lo vendo se llama chica quiere luchar me gustaría que diera otra cosa siempre me me confundo de ataque no es este el ataque ahí ya está un cornazo el siguiente y pues ya con esto ya estuvo bien tenemos 75 puntos va a utilizar a nidoran podemos utilizar vamos a utilizar a pikachu para que también gane puntos de experiencia sería bastante bueno decha atrapar un catherpin pero vamos a ver si lo podemos conseguir aquí por acá cerca se paralizó que bien o sea parece que ataque o no pero está aguantando ataco esta vez y quita bastante bueno como es un pokemon ya entrenador pues como se golpea más fuerte ahí está pikachu ha aumentado o mejor dicho subió al nivel 9 con esa chica de verdad gas ganó 92 pokemon podemos irnos a meter aquí ya de una sola vez ya tenemos una pokebola podemos andar por acá ojalá que salga un pokemon cosa que no está saliendo ah bueno ahora sí oh sí aquí encontramos pero es un caterpillar primero vamos a escaparnos vamos a buscar un caterpillar aquí está un caterpillar en nivel 5 que bien está bastante bien un nivel 5 vamos a ver si le damos en su madre 5 sin matarlo o mejor dicho debilitarlo aquí dice desmayado es que no se le puede decir que ay le mataste un pokemon nunca se ha escuchado que ha muerto un pokemon ustedes saben de algún pokemon que ha muerto en la serie más que todo no me acuerdo que pokemon es que se murió no estoy hablando de king car ni gastric sino que pokemon que se ha muerto vamos a utilizar una pokebola ahí está atrapamos a un caterpillar y la pokebola es verde bueno ahí están todos los datos no le voy a poner un nombre y bien chicos aquí voy a hacer un corte porque voy a tener que regresar a recuperarlos así que pues este es uno de los grandes problemas como decían se presentó en los primeros juegos de pokemon así que pues un corte aquí y bien chicos ya recuperamos a nuestro pokemon así que vamos a continuar estuve por lo menos un ratito allí subiendo un poco dándole unos puntos de experiencia a a caterpillar pero pues todavía no ha evolucionado digo perdón no ha subido de nivel si se usa antídoto contra el veneno los conseguirás en las tiendas pokemon oh pues aquí venimos creo a dar una vuelta un pichotto y yo creo que este es el que trapo ash no jodas esto está bastante bien que nos haya salido porque se supone que en el juego en el juego perdón en la serie se supone que es un pichotto que se le tira comienzan con patada y mordida al pobre caterpillar lo que pasó fue que ash la mamó porque no jodas no jodas no le quito nada entonces ash nos da vía y diroca terpi contra pichotto y se supone que pichotto es fuerte contra los tipo bicho ojalá que lo podemos atrapar no jodas aguanta aguanta ahí está un golpe más ahí está ahí lo tenemos ahí lo tenemos rápido una pokebola vamos a ver aprieta 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 rápido 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 no jodas no jodas me pues me 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 no puede ser usa otro pokemon si si porque no se me va a ir vamos a a ver pikachu aguanta por lo menos mientras lo atrapo vamos a ver ah tengo un poder de pikachu para quemer aguanta pikachu no jodas todos son críticos onda trueno ahí está así va a estar paralizado y probar que no golpe y podemos vamos a ver ahí tenemos que utilizar pokebola ahora ahora sí ahora sí ahora sí rapidito 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 ya está lo podemos atrapar que bien ya tenemos cuatro pokemon ahí tenemos a pichotto quiere darle un nombre no ahora sí que tenemos que ir a hacer pues tenemos que ir a recuperarnos porque porque estamos bien hechos para ser tanto jodidos y bien chicos ya estamos otra vez y ahora sí tenemos cuatro pokemon tenemos tres ya de los que lleva siempre ash solamente tenemos un idoran que lo atrapamos para no ir tan jodidamente y ahora sí nos vamos a enfocar a tratar de mejorar los niveles de estos dos pokemon por lo menos eso o sea los que son propios de ash vamos a ver se me quedé sin pokebolas con las que atrapar a los pokemon deberías llevar algunas extras si las llevo de que no me querrá de ver pues no tiene que ver ahí no vio tienes pokemon si al ataque bueno casi todos estos entrenadores nos van a parecer que son entrenadores del tipo estos que usan este pokemon del tipo tipo bicho así que sería bastante bueno utilizar pichioto que está un nivel nivel 9 y pues aquí la van a mamar todo es crítico pero aguanto vamos a ver esta vez yo creo que esta vez si le ganamos falló ah no falló caterpie todavía le falta bueno ya con esta con ella ya desmayate vaya aquí aquí hay una cuestión chicos que siempre nos pide cuando o sea eliminamos uno nos pide si podemos cambiar mientras va a sacar el siguiente así que vamos a cambiarlo para que caterpie pues tenga la posibilidad de ganar puntos de experiencia que este es una de las técnicas que te deja el juego que puedes cambiar los pokémones antes de empezar a luchar para que el que ataque sea el que esté más con mejor nivel y que pueda soportar los ataques del contrincante mientras que cuando le gane o lo derrote pueda obtener puntos de experiencia cada uno más adelante creo que hay uno de estos ayudantes del profesor O que por una cantidad de pokémones que hayamos atrapado creo que nos va a dar un objeto que va a poder repartir puntos de experiencia a todo el equipo algo que se cambió en los últimos creo que en el de creo que en el de el que yo hice el gameplay creo que había una opción así pero que lo que hacía era que solamente al que iba a luchar con otros podían dar esos puntos de experiencia no eran todos dice debe ser disciplinado para ser un entrenador de pokémon bueno parece que en la serie no eran todos disciplinados se acuerdan el entrenador que tenía a shanmander que le dio paja y lo dejó como ese solito ahí tenemos un metapo no sé si el metapo tenga no me ataca tiene ataque o sea placaje perdón tiene fortaleza es la defensa que tiene pero si no tiene bueno podemos luchar solamente con caterpie o sea nos va a llevar una madre aquí queriéndolo derrotar porque van a ser puntos que pocos puntos o sea puntos de daño que le vamos a estar haciendo pero puede ser que ganemos solamente puntos de experiencia para caterpie una sola vez bueno lo adelanté un poquito porque si no íbamos a pasar toda la vida aquí ahí está nivel 7 velocidad y todo voy a utilizar caterpie para ya ahora no tengo miedo vamos a ver caterpie ahora quita un poco oh es que ese ataque que hace creo que baja la velocidad entonces si tú empezaste con el ataque para el siguiente turno aquel va empezar y así pero no es que se va a comer un turno solamente quien empieza a atacar el primero ya casi le vamos a ganar falle se está dando batalla va así el último y ya que no ya le ganamos pues 67 7 igual de 1 meta aquí si vamos a vamos a hacerlo rápido para que para que no perdamos tiempo ahí ya está le ganamos 91 puntos y tenemos el nivel 8 ya ahí está cazabichoso nos queda más Pokémon acá no vean Caterpie está evolucionando y para los que jugaron Pokémon sol ay que feo eso de cómo evoluciona pues así eran mis tiempos cuando empecé a jugar este y pues me gustaba siempre me gustó bastante el efecto así bueno hace cuatro poción vamos a ver si podemos por lo menos salir de este laberinto y luego pues obviamente culminaremos con este gameplay porque no sé cuánto tiempo llevamos acá nos apareció otro entrenador vamos a ver si podemos hacerlo más rápido creo que son solamente dos Pokémon bueno ya le ganamos a él así que mierda se acuerdan chicos que cuando hacen encontró un entrenador de bueno vamos a salirnos de este no vamos a pelear con él porque ya no tengo PP para puntos de ataque de metapo se acuerdan ustedes cuando Ash luchó contra un de estos entrenadores de poder bicho pues me acuerdo que que este me acuerdo de que ninguno de los dos podido utilizar un ataque ok gracias ahí está ya podemos salir no sé si acuerdan cuando pues como dicen los tenían cada quien tenía un metapo y no tenían un ataque de placaje solamente tenían fortaleza y y lo que me daba risa es que pasaban los dos a ver que que este que metapo se enduraba más y no sé cómo es que sabían quién iba ganando en eso pero pero que Mistis pues se ponía bastante enojada porque porque no hacían nada solamente hacer eso me dice espera porque tienes tanta prisa bueno voy a hacer voy a omitir esta para no hacerlo más largo porque obviamente vamos a ganar bueno vamos a salir porque vamos a pichi que no si es pichi o pigli pigli pichi creo que es bueno ya salimos ya aquí dice que pista de entrenadores si quieres evitar los combates el este es la zona de hierba bueno como que aquí me dieran opción vamos a ver con este señor dice has visto los arbustos que hay junto al camino puedes cortarlos con movimiento especial de los pokemon dice muchos pequeños solo viven en bosques y cuevas tienes que mirar por todas partes para conseguirlos todos conseguirlos todos para aquí ya salimos ponen que ya llegamos como dicen a la vamos a ver a donde llegamos pista de entrenadores todos los pokemon luchan con una batalla ganana experiencia aquí ya estamos no me acuerdo como se llama este lugar ciudad plateada una ciudad de roca gris y cuál era la ciudad de abajo azulona no es que azulona creo que la ciudad de misty azulona esta es plateada bueno esta es plateada y esto lo vamos a dejar hasta después chicos nos vamos a quedar acá así que muchísimas gracias por estar todavía todavía viendo este gameplay y espero que les haya gustado y si es así denle pulgar arriba suscríbanse y acuérdense siempre de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que voy a estar subiendo estoy viendo que voy a hacer una especie de los días o mejor dicho de las semanas vamos a tener tres gameplays lunes viernes y lunes miércoles y viernes tenemos el lunes tenemos a Castlevania Portrayal Ruins este miércoles pues tenemos a Pokémon Amarillo y el viernes tenemos a Zelda Da Miniscat así que acuérdense que este va a ser como dicen este ese ese como horario que vamos a tener y fin de semana no creo puede ser algún tutorial que podamos tener y así vamos a estar chicos así que acuérdense de lo que les digo y pues nos vemos en un nuevo video cuídense h ves y me me ¡Gracias!